¿Y la música de hoy en día? ¿La música de hoy en día? ¿Cómo te puedo explicar? Es muy superficial. No me sale la palabra en este momento. Se me fue la palabra en este momento de cómo empezó a hacer música comercial. O sea, a comercializar la música, a no ser una música con esencia, como te dije recién, como era el rock and roll. Que era una música que tenía esencia, que tenía vivencia. Vamos a poner un ejemplo, tenemos un ejemplo como el tango. El tango trae historias de vida, trae historias de cosas que le pasaron a las personas. Hoy en día no veo eso. Yo no veo eso, no veo en los géneros de música que hay hoy en día. Yo no, no, no. ¿Y vas a comer un poquito conmina? No veo nada de eso. Vivo todo superficial. Sobre referencia a sexo, a tener mucho dinero, a tener muchos autos, a tener mansiones, a tener muchas minas, a tener muchas minas, a tener la droga. Tal vez antes había así, pero es demasiado repetido. Yo siempre digo que hubo un antes y un después del 2000 para mí. Gracias a Dios yo nací allá después de los 80 y era otra cosa. Era otra música, transmitían otra cosa los artistas. Pero bueno, hoy es la generación de hoy y es lo que se escucha y es lo que comercialmente se vende. No es lo mío, no es escuchar. Para mí eso no me siento cómodo. Prefiero escuchar un rock viejo o una balada vieja que escucharme algún reggaetón de estos nuevos que no entengo nada contra ellos, pero son artistas que no me atraen, sinceramente te digo. No me atraen la forma de ellos. La de la música está bien. Es lo que se vive hoy, es lo que la juventud consume, pero para los que ya pasamos los 30 años, no tienen, para mí no tienen ningún significado. Otra cosa es cuando vos estás trabajando, por ejemplo, en una radio y si o si te piden, yo qué sé, una cumbia, te piden reggaetón, vos estás en tu trabajo y tenés que cumplir porque te lo piden. Pero sinceramente si fuera por mí yo no lo pasaría. Pasaría la música que a mí me gusta, pero ese es un tema. En los gustos personales me quedo con el reggaetón viejo de hace unos 10 años, me quedo con el rock, me quedo con la cumbia de hace 10 o 15 años, me quedo con todos esos géneros que eran mejores que lo que hoy se vende, porque lo que hoy se vende es toda una cosa superficial. No voy a utilizar otro término despectivo, ¿qué es eso?